Sale loco de contento Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a compilar Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría Y en eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera Su carga comprará, ay, su carga comprará Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad Si oyes te lamento por doquier De mi desdichada, por quien sí Y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Oh, Borinquen, la tierra del Edén La que al cantar el gran cautier llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres, con tus pesares Déjame que te cante, yo también Borinquen, de mi amor Yo soy hijo de Borinquen, y eso nadie va a cambiar Yo soy hijo de Borinquen, y eso nadie va a cambiar Y el día en que yo me muera, en ti quiero descansar Yo te adoro, Puerto Rico, y eso nadie me lo va a quitar Nunca te amaré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.